Pues a decirles esto, que la verdad que ustedes ya lo saben, pero que tenemos que estarlo remachando para saber por qué es este movimiento. Y vengo desde luego pues a apoyar a nuestros candidatos. Aquí lo hago con mucho gusto, de manera muy sincera. Miren, fui presidente nacional del PRD y me tocaba ir a las campañas y ni modo tenía yo que hablar bien de nuestros candidatos, pero a veces lo hacía porque era mi trabajo. Ahora lo hago de todo corazón porque no tengo la menor duda de lo que significa el maestro Bernardo Batis. Un hombre con ideales, con principios, de buen corazón. Por eso es que vengo con ustedes a pedirles que apoyen a nuestros candidatos, que apoyen a Bernardo, que apoyen al compañero de ANDA que es nuestro candidato a diputado federal por este distrito. A Pablo de ANDA que es nuestro candidato a diputado federal. Vengo a apoyar a nuestros candidatos, pero también vengo a pedirles, y ¿quién les manda a hacer como son? Vengo a pedirles que ustedes también los apoyen, pero no sólo con el voto, me adelanto, porque si les pregunto cómo los van a apoyar, me van a contestar que con el voto. Pero ustedes están aquí, ya están más conscientes, más convencidos de este movimiento, de esta lucha, y queremos que nos ayuden haciendo labor, convenciendo a más gente, empezando por convencer a nuestras familias. Nosotros los mexicanos tenemos familias muy numerosas. Tenemos que empezar por convencer a todos los miembros de nuestras familias para que se participe en las elecciones del 5 de julio. Que no se deje de ir a votar. Es muy importante. La derecha quisiera que no fuese la gente a votar, porque tanto el PRI como el PAN, que son partidos de la mafia, pues ellos tienen mucho dinero y pueden comprar lealtades, conciencia, lo que están haciendo. Y pueden asegurar un número determinado de votos. Y si no hay participación de los ciudadanos, si hay abstención, pues con poco que ellos obtengan, se alzan con los triunfos. Por eso nosotros tenemos que invitar a la gente a participar, porque este es el camino que hemos escogido para transformar la vida pública de nuestro país. Las elecciones. Que no haya desánimo, que se participe. Y hay que convencer, insisto, a los familiares. Y hay que convencer a los vecinos. Y hay que hacer esa labor. Porque de esa manera es que podemos avanzar. Ni modo que todo lo haga el maestro Batis o nuestros candidatos a diputado federal, a diputado local. Tenemos que ayudar todos. Así es este movimiento. Y por eso vengo a pedirles de manera respetuosa de que ayuden a nuestros candidatos. Que corran la voz. Que corran la voz. Que se convenza a la gente. Porque hay mucho desánimo. Y todo hace pensar que va a haber mucha abstención. Y tenemos que entusiasmar a la gente para que participe. Y aquí van a tener un delegado de primera. Un buen jefe delegacional, el maestro Batis. Y aquí, aquí. Díganme. ¡Ladis! 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 Díganme que... Nada más revisen quienes han estado de procuradores en la Ciudad de México. ¿Y qué procurador o qué ex procurador puede estar así, con esa tranquilidad? ¿Quién? Y no estamos hablando de cualquier cargo, porque puede ser que alguien esté tranquilo porque fue el secretario de Desarrollo Económico, o de Desarrollo Social, o el secretario de Salud, pero después de estar como procurador, seis años, y estar, y de esta ciudad, y estar así, pues solo gente con principios, con mucha dignidad. Por eso, ahí les encargo mucho que apoyen a nuestros candidatos, pero no me quiero ir sin el compromiso. ¿Los van a apoyar? Se va a hacer labor entre las familias, casa por casa. A ver que levanten la mano los que lo van a hacer. Porque esta es una asamblea. Pues eso es todo. Muchas gracias, de todo corazón. No se preocupen por mí, yo no voy a cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser. No voy a traicionar al pueblo, y no perdamos la fe. Porque sí vamos a lograr los cambios que necesita nuestro país. Miren los últimos escándalos, lo que demuestran que es una mafia que la llamada clase política está podrida, ya se corrompió por completo. Entonces, sí va a triunfar este movimiento para renovar la vida pública de México. Y como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda, y hasta donde se pueda. Muchísimas gracias. ¡Este es el pueblo de López Obrador! ¡Cuál es el tuyo, Espurio Cándalo! ¡Este es el pueblo de López Obrador!